Hola, bienvenidos a las 5 de las 7. Estamos ya listos, sonrientes, para analizar los problemas serios de nuestro país. Con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. ¿Tú qué tal, Viviana? Bien, también. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a las 5 de las 7. Hoy día nos acompañan Cecilia Blume, aquí como todos los martes, analista política, y el congresista de Fuerza 2011, Pedro Padaro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con ellos vamos a revisar las 5 noticias que conocerán a continuación. La primera. Isaac Humala recomendó al presidente nombrar Premier Alurde Flores, a la que de paso felicitó por haber emplazado al mandatario a cumplir su promesa de lograr un Estado fuerte. Confirmó también que ha roto relaciones con su hijo. Está totalmente aislado de mí, afirmó. La segunda información del presidente legislativo, Víctor Isla, justificó las discrepancias en torno a los candidatos para la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva. Es natural que en un foro como el Congreso haya posiciones diferentes. Sería peligroso que todos piensen igual, señaló. La tercera. El expresidente Toledo opinó que, a pesar de que hay una buena ministra, la cartera de inclusión social no está funcionando. Por su parte, la ex primera dama, Eliane Karp, consideró que no se puede meter en la misma bolsa a ancianos, jubilados y niños desnutridos. La cuarta información. La primera dama, Nadine Heredia, defendió de las críticas la creación de su canal en YouTube para difundir sus actividades. Es gratis y es un mecanismo importante para la transparencia. Dejemos de ser un país de confrontaciones. Reclamos. Y la quinta. Un 48% de los electores encuestados por CNN juzgó que Barack Obama se impuso sobre Nick Romney en el tercer y último debate presidencial realizado anoche. Al candidato republicano, en cambio, solo un 40% le dio la victoria. Y bien, el padre del presidente Humala, don Isaac Humala, tenía una vez más declaraciones pintorescas, pero esta vez creo que además de pintorescas tienen un ingrediente interesante. Él lo que ha propuesto es que el presidente Humala retire de la presidencia del Consejo de Ministros al señor Jiménez y coloque en su lugar a Lourdes Flores, que es la expresidenta, pero lideresa siempre del Partido Popular Cristiano. Lo que ha entusiasmado al señor Humala padre es la circunstancia de que Lourdes Flores le haya reclamado y le haya recordado a Ollanta Humala su promesa de lograr un estado fuerte, cosa que a su juicio, y al de otras personas más, no ha estado ocurriendo. Además, dijo, bueno, que está totalmente aislado uno del otro, en fin, esos son detalles acerca de los cuales conversaremos después. Pero a ti qué te parece la propuesta de Lourdes Flores como presidente del Consejo de Ministros? A ver, yo quiero dividirla en dos, ¿no? Obviamente, si entra Lourdes Flores tendría que salir el actual Premier, y es horrible cuando tú eres Premier que todo el mundo esté por la calle diciendo, oye, que salga, que salga, que se vaya, o sea, eso es una situación como fea, ¿no? Pero no es un problema de etiqueta, es un problema político. No, no es un problema de etiqueta, pero los problemas, o sea, para los Premieres, y yo he tenido la suerte de trabajar cerca de un montón de ellos, y para los ministros no es bonito que les estés diciendo que van a entrar, además. Pero al margen de eso me parece una buena idea. Me parece una buena idea por varias razones. Primero, creo que Lourdes Flores es una persona idónea para ser Primera Ministra. Es una persona que conoce el Estado peruano, muy bien, que conoce las líneas políticas, que conoce a los partidos políticos, que además este gobierno del presidente Humala, a pesar de que aparentemente con su papá no se lleva muy bien en este tipo de temas, es un gobierno claramente donde tienes la llamada pareja presidencial, en la cual la esposa tiene igual categoría que la esposa, es parte de la pareja presidencial. O sea, acá no te gobierna un presidente, te gobierna una pareja presidencial. En ese sentido, es conocido por todos que el gobierno quiere darle mucha prioridad a las mujeres, y mucha preferencia a las mujeres. Entonces yo creo que sería una buena idea. O sea, realmente Lourdes es una persona que sabe, es una persona respetada por todos, es una persona conocida en el Perú y en el extranjero. Ahora bien, diría que Lourdes quiere aceptar, estamos hablando de otro tema totalmente distinto. Como deciste, es para ustedes, en Fuerza 2011, ¿cómo vería una propuesta de esa naturaleza? Y adicionalmente quería preguntarle si no piensa que aquí hay, digamos, una vuelta de tuerca política de parte de don Isaac, que quiere colocar a otro personaje femenino con peso en el poder en este momento, para que haga ejerza un contrapeso respecto de, bueno, de Nadine Geredi en particular. Bueno, a ver, en primer lugar, creo que para todo hijo se ve mal que un padre le esté reclamando al hijo el poder hablar, aunque sea dos horas con él. Creo que lo primero que tiene que hacer el presidente Humala es saber que su padre está reclamando dos horas para hablar con él, creo que puede tener el tiempo suficiente, un fin de semana, y dedicarle efectivamente a estos temas, se puedan ver en casa, los temas caseros, y que su familia, o su padre en este caso, no se sienta, pues, de la manera como se ha expresado el día de hoy, alejado del hijo. Creo que el tema del entorno familiar no solo es la esposa y los hijos, me parece, yo lo digo como hijo, no me gustaría que mi padre me lo reclame por televisión. En segundo lugar, no sería, por supuesto, primero resaltar las cualidades, qué duda cabe de Lourdes Flores, ¿no?, una extraordinaria política que además merece todos mis respetos. Y no sería raro, salvo que, por supuesto, Lourdes no lo quiera aceptar. Yo creo que coincido con nuestra amiga que efectivamente no lo va a aceptar por la coyuntura que actualmente vive el país. Además, ya estamos hablando de un cuarto gabinete. Ahorita ya, casi en diciembre, creo que tienen algún sesgo. Ninguno llega a pasar la Navidad completa. Creo que inmediatamente, este... Pau. Parecen los pagos de Navidad. Bueno, no quiero calificarlo de esa manera, Premier Jiménez, porque guardo, por supuesto, también el más absoluto de los respetos. Pero a lo que iba es que el PPC actualmente no es oposición del gobierno. Actualmente es socio del gobierno desde el ingreso de Daniela Bugataz en el Congreso. Ha sido brazo derecho en la mesa directiva. Hoy también está el señor Juan Carlos Segurín, miembro del PPC. O sea, no sería nada raro porque no son oposición, son socios del gobierno. Los están ayudando a manejar el Parlamento, digamos, a estar... Y por supuesto que no tienen ellos ningún vicio de apoyar los temas de oposición. Cuando hay que interpelar a los ministros, el PPC no está. Cuando hay que censurar, cuando hemos querido censurar o interpelar al ministro de Defensa por las muertes en el BRAE, el PPC desaparece. Es decir, nos parece que sería un poco también el resurgimiento en algunos lados y el salvavidas para el PPC de cara a las próximas elecciones presidenciales. Al margen, por supuesto, de la figura Lourdes Flores que reitero, separándola de este aspecto, sí nos parece, por supuesto, una persona idónea para que no solamente sea el primer ministro, sino además, como ella misma ha candidateado para la alcaldía de Lima. Es decir, una serie de cargos que ella bien podría desempeñar. Y normalmente sería un lujo tenerla, pero no creo que ella quiera aceptar. Ahora, es como... ¿Sería el premio ideal para una Lourdes Flores que candidatea a la presidencia y no la logra candidatea a la alcaldía de Lima y tampoco...? El premio Consuelo, ¿eh? Bueno, no sé, pero en realidad, ¿por qué habría ella de asumir el primerato, en todo caso, como tú mencionas, Mario, repete, con el premio Consuelo? ¿De alguna forma llegar a ese cargo, ya pues el más relevante que es su carrera política, le podría, al parecer, otorgar? Claro, pero lo que sí me llama la atención es que el padre del presidente ponga un tema sobre el tapete que no estaba en discusión. Nadie estaba en estos momentos, por lo menos, hablando del reemplazo del premier. Supuestamente, todo había una especie de consenso en que se le diera la oportunidad de, bueno, asentarse en el cargo con este nuevo o renombrado gabinete y, pues, ir acostumbrándose a dar declaraciones políticas de acuerdo a la importancia de su cargo. Bueno, yo había notado acá el tema del papá. O sea, a mí también me llama la atención, ¿no? Juan Jiménez es una persona que tiene dos meses como premier, más o menos. Un poco más. O tres, no tiene más. Si bien ha sido ministro de Justicia y ha sido viceministro anteriormente, es una persona que se está estrenando en el cargo. Y a pesar de las críticas que se le puedan haber hecho por algunas intervenciones que sí han sido desafortunadas, como el tema del caso de que era una novela, lo de TGP y los terroristas, es una persona que está empezando. Y es una persona que hay que darle todo el derecho a que se desempeñe. Y entonces es horrible que el papá del presidente venga y le diga, oye, al presidente, o sea, es que cámbialo. Pero no solamente cámbialo, cámbialo por esta persona. Entonces es un poco una intromisión que, y yo acá, todo el respeto a Pedro, efectivamente, tu papá es tu papá, pero con tu papá tú hablas de cosas de padre e hijo. Obviamente le puede dar consejos políticos porque el papá, claramente, el señor Humala, es un político, ¿no? El padre ha formado a estos hijos en política, pero realmente los trapitos sucios se lavan en casa. Y estos papás que salen a la televisión y le ponen, pues, al hijo un predicamento, porque acá estamos hablando de eso, mañana va a salir en todos los periódicos. Entonces, de nuevo tienes al papá. Entonces, no debe ser nada agradable para el hijo, que ya tiene que lidiar con 30 millones de peruanos, ¿no? Algunos de ellos un poco malcriados y realmente encima tienes al papá, que te está dando todas estas declaraciones, que no solamente hagan salida acá, sino salen en CNN, etcétera, etcétera. Entonces, pues, déjenlo, pues, más el hermano que está preso, que también ha tenido sus cositas estos días, no por el hermano, sino por el INPE, pero también son cuestiones familiares. O sea, estas cuestiones familiares el presidente no las debería tener. Y como bien ha dicho él, yo recojo la declaración del presidente que ha dicho que cuando acabe el gobierno se va a amistar con su familia. ¿Para qué nos haría pensar de que Lourdes Flores estaría dispuesta a aceptar ese cargo? Porque en todo caso ella ha sido muy crítica con el gobierno. No solamente ha sido crítica, sino que, de acuerdo a las últimas declaraciones del primer Jiménez, yo no creo que Lourdes pueda despachar, pues, con la primera dama. Yo creo que ella debería despachar con el presidente y no con la primera dama, como lo ha señalado el primer Jiménez, o ha dejado entrever que ella participa, la primera dama, dentro de las reuniones. Entonces, indudablemente que creo que ahí el primer escoido para que sea elegida primer ministro, tendría que ser que ella no se va a sentar, estoy seguro, conociéndola a Lourdes, con la primera dama. En segundo lugar... Y conociéndola también a la primera dama. Ah, bueno, claro, por supuesto, habría que ver quién convoca al premier, si es la primera dama o es el presidente. Y como ha dicho Cecilia, ha señalado efectivamente los hermanos, no te olvides de Alexis, que desde el comienzo... Yo creo que la familia no ha sido una piedra en el zapato, sino ha sido un ladrillo en el zapato. Y la hermana que vivía afuera. Sí, claro, la hermana que vivía afuera. Es decir, la coyuntura familiar parece ser que, por ser socio de Alejandro Toledo, le está pasando la misma factura que a Alejandro Toledo. Entonces la familia le hace los problemas en el gobierno y parece que ahora también la familia le vuelve a hacer los problemas. Pero yo reitero, creo que el tema padre-hijo debe ser aclarado internamente, y por supuesto no esperar cinco años, porque no se sabe, uno no tiene la vía comprada y no se sabe cuánto puede durar un padre. Pero sí que pueda él solucionar su problema interno. Creo que eso lo haría bien a su gobierno y, por supuesto, al país. El patriarca de los Humala, como suele llamárselo a esa Humala, ha tenido hace dos días una declaración que revela cierto sentido del humor. Dice, a mí me tratan como si fuese yo el papá de la familia Adams. Sí, exacto, exacto. Lo ha dicho él, lo ha dicho él. Sí, lo ha dicho él, lo ha dicho él, sí. Ahora, yo no creo que exista un elemento de locura. Señalaba el congresista Spadaro, en el hecho de plantear específicamente que sea Lourdes Flores la persona colocada en la presidencia del Consejo de Ministros, entiendo yo, ¿podría haber alguna manera de zanjar las asperezas o de saldar la cuenta de las asperezas con su hija política? Bueno, él tiene problemas con su hija política desde el principio. O sea, él a su hija política la ha criticado abiertamente, pero su hija política no solo es su hija política, es la esposa del presidente. Entonces, esto es un tema complicado. Y esta discusión familiar la lleva la prensa. Y no estamos hablando de que nosotros, como tú bien has dicho, lo estoy parafraseando al señor, el señor lo dice en público. Entonces, sí, es una condición muy compleja que las cosas familiares y las cosas de trabajo, es como que cualquiera de nosotros en tu trabajo, o sea, tu papá esté saliendo a los micrófonos a decir que mal haces tu trabajo y que tú, Viviana, en realidad no deberías dedicarte a esto, sino a cuidar a tus hijitos y etcétera, etcétera. En realidad es una situación bien compleja que yo nunca he visto. O sea, nunca hemos visto una relación padre-hijo. Quizá no hemos tenido presidentes que tengan padres, no, aunque sí, el presidente Toledo tenía padre vivo cuando fue presidente de la República, pero jamás hemos visto esta... Alagartín, el primer bolero también tenía los dos padres vivos. También, y ahora su mamá, ¿no? Mi mamá también está vivo, sí. Pero nunca hemos visto esta relación familiar que se suba a la parte política y comience a interactuar con el poder. Tampoco hemos visto, y acá tenemos que ser claros, relaciones como la relación de la señora Nadine que ahora discutiremos y que cada vez va creyendo y que es clarísima que se trata de una pareja presidencial y a los ministros. Yo el otro día escuchaba una de las relaciones de Juan Jiménez Mayor cuando le preguntaban, que obviamente le preguntan, oye, ¿usted es pacha con la primera dama? ¿Y usted no sé qué? Y él decía, bueno, hablo constantemente con ella. Porque no puede negarlo. Así es. Porque ya llega un momento que no puede negarlo. No puede negar que al Congreso haya malavancada, etcétera, etcétera. Porque eso lo sabe todo el mundo. Bien. Y además también es un tema de carácter del padre, Exacto. Es un carácter muy fuerte. Es una persona, además un abogado, pero que además está inundido en un tema político. Tiene algunos temas que... ¿A qué ha dado su hijo para eso? Para determinado estímulo político. Y él siempre que gracias a él está cumpliendo el todo. Un mal expresidente. Entonces, indudablemente que ahí viene todo un tema personal. Así es. Vamos a una primera pausa aquí en las 5 de las 7. Estamos de regreso con las 5 de las 7. Nuestros invitados hoy, el abogado Cecilia Blume y el congresista de Fuerza 2011, Pedro Espadaro. Pasamos a conversar sobre la segunda información que trataremos hoy y es la no elección hasta el momento de los miembros para el BCR, para el Tribunal Constitucional y para la presidencia o el defensor del pueblo. Más bien, el congresista. El presidente del Congreso, Víctor Isla, ha señalado hoy que aún queda un mes. Ustedes saben, la comisión que está conformada para evaluar cuáles son los posibles candidatos a asumir estos puestos. Se planteó que tuviera dos meses para hacer este trabajo y ya pasó uno. Y entonces, el presidente del Congreso, al parecer, no está preocupado por esta situación. Vamos a escuchar sus declaraciones y regresamos. Es natural, es que en un foro como el Congreso, las discrepancias existan, ¿no? Sería peligroso que todos piensen iguales. Las aguas quietas se malogran, huelen feo. Es preferible que haya contradicciones y buscar unidad en ellas, ¿no? Ya existe una comisión y estoy seguro que están haciendo su máximo esfuerzo. Yo entiendo que están buscando consensos, ¿no? Eso es la fórmula, ¿no? Acá, en el Parlamento, yo siempre lo he señalado, que más allá del discurso, la posición está en los votos de los parlamentarios. A ver, el defensor del pueblo, desde que dejó Beatriz Merino el cargo en el marzo del 2011, no ha sido reemplazado. Actualmente lo ocupa el cargo, por el momento, Eduardo Vega, marzo del 2011. Respecto al BCR, a los tres miembros, también, desde julio del 2011, no han sido designados por el Congreso, quienes deben asumir el resto del directorio de este Banco Central. Y respecto a los siete miembros del Tribunal Constitucional, seis de ellos, los mandatos de seis de ellos, ya han terminado, incluido el del propio presidente del TC, Ernesto Álvarez. Entonces, Cecilia, o más bien congresista, yo quisiera preguntarle respecto a su compañero en el legislativo lo que él dice, que las discrepancias son normales, son valias, y que más bien cuando todos están de acuerdo, pues es algo como que, no está bien porque huele feo, dice. Yo puedo entender eso en posiciones cuando se trata de soluciones para el país, en fin, en el debate, en el que salen mejores ideas, pero sería maravilloso que más bien lleguen a un entendimiento, ha pasado un año, más de un año, y no encuentran un consenso para elegir a una persona que debiera, no puede ser que en el Perú no tengamos gente capaz, gente idónea, gente proba para asumir esos cargos. Vamos a llamarle colega y no compañero para que no suene a uno. Bueno, por supuesto. Bien, bueno, yo creo, en primer lugar, quiero hacer una referencia a Víctor Isla, nos ha sorprendido Víctor Isla porque se está desempeñando, creo yo, adecuadamente en el manejo del Parlamento. Se está desarrollando mejor las sesiones, no vemos un presidente del Congreso iracundo que busque inmediatamente hacer un debate con otro parlamentario, sino la función que tiene el presidente del Congreso es dirigir el debate. De verdad que lo está desarrollando adecuadamente. Segundo lugar, el señor Abogacá se pasó un año, y esto es lamentable, indudablemente, sin haber hecho justamente la principal tarea que se le encomendó, que es elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del BCR y a los miembros del Tribunal Constitucional. Indudablemente, ahí tenemos que decir las cosas como son. No se ha querido llegar en ese primer año. ¿No lo puso en agenda? No lo puso en agenda, no lo quiso hacer un consenso. Por eso él sabía que solo con Gana Perú y con Perú Posible no iba a llegar a ningún lado, que necesitaba más de 80 votos, y que lamentablemente nunca buscó los consensos. Hoy el señor Isla creo que ha hecho un esfuerzo importante, de convocar a los voceros en primer lugar para conformar esta comisión que preside Jaime Delgado, y ahí se han puesto en debate varios temas. Creo que en el caso del Defensor del Pueblo ya hay una propuesta que va a ser discutida, entiendo, la próxima semana, pero ahí también viene una preocupación nuestra. Todas las bancadas, incluida la de Gana Perú, se han puesto de acuerdo, menos la del señor Toledo, que tiene 12 votos. Entonces el señor Toledo dice, no, a mí me ofrecieron la Defensoría del Pueblo y quiere imponer un candidato como el señor Esquiapa, que la verdad... Esquiapa Piedra. Pero Esquiapa ya dijo que no va. Y la verdad, era una persona que no conocíamos, por lo menos en el ambiente jurídico no se conoce. Otra propuesta, el exdecano del Colegio de Abogados, el señor Walter Gutiérrez, que no ha sido propuesta por el fujimorismo, ha sido propuesta por su solidaridad nacional y respaldada por las fuerzas del PPC y luego por nosotros e incluso por Gana Perú, que me parece indudablemente una persona correcta, idónea, un excelente profesional que indudablemente conocemos los abogados. Pero definitivamente estos entrampamientos se deben a las que están buscando cuotas de poder. El señor Toledo reitera ahora que ya va a retirar a su candidato Esquiapa y quiere poner al señor Fausto Alvarado. Yo hoy día quiero poner inmediatamente los puntos sobre las cides. Entonces, nosotros como bancada lo vamos a señalar, no vamos a permitir que el señor Fausto Alvarado, luego de haber firmado el decreto 927, que le da los beneficios penitenciarios a los terroristas, y acá está la firma del señor Fausto Alvarado, sea nombrado como defensor del pueblo. De ninguna manera. El país tiene que saber que el señor Fausto Alvarado, con el señor Toledo y el señor Solari, que firman ese decreto 927, que le da los beneficios y que gracias a ellos, o más borote estará saliendo el próximo año y algunos otros ya han salido, le está haciendo daño al país y le han hecho mucho daño al país con eso. Así quieren poner o nombrar candidatos idóneos para los defensores del pueblo, eso sí me parece realmente, realmente alarmante y eso hay que decirlo. Y respecto al señor Gutiérrez, hemos entendido que también ha sido vetado por Perú Posible, ¿verdad? Por su cercanía con el APRA. No puede vetar alguien que tiene solo 12 votos contra la mayoría parlamentaria. Por favor, acá ha habido un consenso, entiendo que ya hay incluso un acta firmada en donde se presenta ya al señor Walter Gutiérrez. Yo creo que de una vez por todas se debe poner en la agenda de la próxima semana y discutir ese tema y evaluarle, por supuesto, por todas las bancadas y luego de eso aprobar o desaprobar a la persona que tiene que ser el candidato del Defensor del Pueblo para por lo menos salir ya de ese tema de la Defensoría del Pueblo. Luego vendrá los integrantes del BCR y luego lo del Tribunal Constitucional que indudablemente nos preocupa y que tiene que seguir avanzando. Yo creo que, y estoy con la esperanza de que en un mes más vamos a tener los resultados esperados. Ahora, con todo lo serio que es que no se haya designado al Defensor del Pueblo, tengo la impresión de que mucho más grave es no tener a los 6 de 7 miembros del Tribunal Constitucional que todavía no están nombrados, porque el Tribunal Constitucional se encarga de asuntos tremendamente serios y me preocupa que en el orden de cosas que usted propone este sea el último carro del coche. Pero quería preguntarle, si va a tener usted oportunidad sobre el tema, a Cecilia. ¿A ti te parece también que este es el orden correcto? A ver, un ratito, un ratito. Primero hay varias cosas que yo quiero aclarar. El decreto legislativo que acaba de enseñar el Congreso de Espadaro y que no lo he leído es un decreto legislativo. Por lo tanto, tiene que ser revisado por el Congreso. Esa es legislación delegada. Y por lo tanto, esa es legislación delegada. Como legislación delegada, el Congreso de la República lo revisa, lo modifica o lo aprueba. Y por lo tanto, esto no es culpa de Fausto Alvarado. Esto es culpa de todo el Congreso, si es que dice lo que él dice, que no lo dudo, yo no lo he leído. Es todo el Congreso de la República que aprobó esto. O sea, no se le puede atribuir la responsabilidad al Fausto Alvarado. De ninguna manera, de ninguna manera. Ministro de Justicia. De ninguna manera. O sea, él, al igual que yo que somos abogados, sabemos que eso se remite a la Comisión de Constitución y la Comisión de Constitución lo deroga, lo aprueba o lo modifica. Y eso no ha hecho nada la Comisión de Constitución del Congreso anterior. Ya. Primero. Segundo, acá tenemos efectivamente que el señor Isla, yo concuerdo con el congresista Espadaro, aparentemente está dándole tranquilidad al Congreso, mesura, está haciendo las cosas hasta donde se ve de una manera menos confrontacional que el congresista Bogotá, que indudablemente era confrontacional. Pero tampoco es culpa del congresista Bogotá el que no se haya nombrado a estos miembros. O sea, es culpa de todo el Congreso porque acá hay una cosa que ha dicho el congresista Espadaro y vamos a ser exactos. No se necesita consenso. Consenso es el 100% de los votos a favor. Se necesita mayoría. Y él también lo ha dicho en un momento. Esto es un tema de mayoría, no de consenso. De mayoría calificada, ¿verdad? Mayoría calificada. Pero no es consenso. O sea, consenso es todos los votos a favor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué tiene que ser primero? Es ridículo siquiera pensar en eso. O sea, para mí tiene que ser todo ya. O sea, no puede ser que este congreso tenga un año y medio, ¿no? Pensando quiénes van a ser. No solamente pensando, debatiendo, diciendo esto es una cuota de poder. ¿Por qué es una cuota de poder? ¿Quién va a ser el miembro del BCR? Porque lo del BCR es lo más peleado. Yo no entiendo por qué, pero lo del BCR es mucho más peleado que lo del TC. Lo del TC es peleado porque también es cuota de poder. Pero lo del BCR parece que es como una especie de botín. Estos tres puestos porque se los pelea a todo el mundo. Yo quiero poner a uno, el otro quiere poner al otro, etcétera, etcétera. Son cuotas de poder. Que el presidente Toledo haya dicho que quería poner a este u otro, los 12 votos no le alcanzan. Hacen mayoría sin él. O sea, que también es una excusa. Entonces, yo creo que acá los congresistas nos deben a nosotros, sus electores, la chamba, mínima chamba, es que nombren estos tres grupos de personas que partan. No se necesita gran ciencia. Y efectivamente el congresista Isla, como presidente del Congreso, ha creado esta comisión que es un paso adelante. Pero no es un paso adelante. Más bien sería un retroceso que diga, bueno, pero en realidad podemos seguir discutiendo. No, pues, ya ni una vez, ¿no? Y además que pongan pues los candidatos, que pongan su cuello en sus hojas de vida, para que más los ciudadanos sepamos a quién están. Ahora, ¿hay un tema de la forma en que son elegidas todas estas personas? Porque por alguna razón no logran ese consenso. Por invitación. Claro. Está modificada la norma. Digamos que habría algo para modificar, para que no se repita esta situación, cada vez que haya que cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional, del PCR. Si hay. Si hay. Que le digas que a los congresistas, que puede ser una causal para votar a los congresistas de su cargo, si es que no eligen a los miembros en 60 días. Que los voten a los congresistas y que vengan sus accesitarios. Porque es la única forma. Porque de la otra no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque son cuotas de poder. A ver. A ver. Bueno, en primer lugar, solamente para señalarme, me voy a decirle con mucho cariño. Aquí, en este decreto 927, lo único que tiene que dar es dar cuenta al Congreso. ¿Qué es el Congreso? En ese momento, el Congreso era mayoría, el señor Toledo. Así que bueno, vamos a dejarlo. ¿Mayoría con quién? Sí. ¿Con quién hacía mayoría? Era con sus aliados. Con sus aliados. Fuerza 2011, para hablar de forma personal, tenemos 36 votos. No manejamos ni la agenda, ni la mesa directiva, ni la conformación de las comisiones. Pero son las principales fuerzas de oposición. La primera, al momento de ingresar, la congresista Luz Salgado presenta la moción de orden del día para que se conforme la comisión, estando la señora Bugataz, de selección, tanto del defensor del pueblo, como los integrantes del Tribunal Constitucional y el BCR. Lo dije al momento un poco desordenado. Yo creo que sí, efectivamente, tienen que salir, tienen que salir todos. Yo no lo he, no, no, que no se respete el orden en que lo hemos señalado. Simplemente que ya sabíamos que había un consenso para el defensor del pueblo. ¿Qué más fácil? Que no sea, en todo caso, el 100%, pero sí la mayoría. Y para tener mayoría, también hay que buscar cierto consenso. En tercer lugar, nosotros no tenemos aliados. Efectivamente, somos la primera fuerza de oposición. Pero sí necesitan y requieren los votos de fuerza domenosa y, por tanto, tenemos que opinar sobre tal o cual candidato. Yo coincido en que los candidatos deben ser, una vez que han sido invitados, colocados sus hojas de vida y luego, con absoluta transparencia, presentarlo al pleno y luego debatir, discutir y votar. Y, por supuesto, que en alcance de la mayoría de votos tenga que ser elegido. Yo creo que aquí se debe actuar rápido. Tenemos todavía, le queda un mes a esta comisión de los voceros. Yo respaldo, por supuesto, la labor de mi vocero y esperamos en muy poco tiempo ya tener la conformación y sorprender. No es porque nos vayan a votar y que no hacemos nuestra chamba. Al menos nosotros, quien habla, indudablemente, lo que busca es elevar el nivel en el Congreso. Lo estamos haciendo, chambiando en nuestras regiones y en el Congreso lo vamos a demostrar los próximos cuatro años. Y hay un tema. La Defensoría del Pueblo es uno nada más y es un cargo menos apetecible. Bueno, vamos a la posibilidad. Que si la señora toblega, le apetece la Defensoría del Pueblo, parece. Es la hora de los titulares y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en las cinco de las siete. Hoy día con el congresista Pedro Espadaro, de Fuerza 2011, y con Cecilia Blume, abogada de la Vista Política. Y es el turno ahora de la tercera noticia que tiene que ver con declaraciones del expresidente Toledo y luego también de su esposa, la ex primera dama, Eliane Carp. Han sido sobre materias diversas, pero en particular lo que ha dicho el presidente Toledo, aparte de que hay que subirle el sueldo a ciertos funcionarios del Estado, se entiende, es que si bien existe en el sector de inclusión social una buena ministra, pues esta cartera no está funcionando. Y también a propósito de las políticas de inclusión social, de los programas sociales, la señora Carp dijo que el problema radicaba en parte en que no se puede meter en la misma bolsa a ancianos, jubilados, indignos, desnutridos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Este ministerio primero es nuestra creación, es nuestro lema, inclusión social. Han metido ahí la mitad de la población que consideran en Estado vulnerable y no vemos resultados. No se puede poner en la misma bolsa los ancianos, jubilados, los niños desnutridos. Han metido todo en la misma bolsa y, consecuentemente, la atención no es focalizada y no llegue al beneficiario. Así no se hace inclusión social. ¿Y a usted le gustaría tener un programa de televisión en YouTube o no? Yo tengo mi blog y bastantes cosas estamos, no sé si nos leen. Hay un ministerio, hay una buena ministra, hay una decisión del presidente, pero no está funcionando. Necesitan gerentes sociales. Pero tienen que aumentarle los sueldos, tienen que reclutar gente de afuera, peruanos, de aquí, pagarle bien y exigirle resultados. Congresista Espadaro, ¿está efectivamente funcionando mal la inclusión social promovida por el gobierno, entre otras razones por el hecho de que no hay motricidad fina, digamos, a la hora de seleccionar a quién se le destina o no se le destina? En primer lugar, voy a hacer un alto en la información para comentar y rechazar las desafortunadas declaraciones que ha tenido ayer el expresidente Toledo. Creo que no hace más que pensar que el presidente Toledo está... Claro, indudablemente, está siendo candidato a la interdicción civil. Ya creo que el señor Toledo está, lamentablemente, con odio, con rencor, con resentimiento. Ya, lamentablemente, yo no sé si como ha dicho Keiko Fujimori hoy día en un Twitter, el señor antes de declarar ha tomado algo porque en verdad ha habido un cruce de las expresiones que no le hacen nada bien. Yo creo que va rumbo a la intervención civil definitivamente. En segundo lugar, el señor Toledo habla de aumentarle los sueldos a los funcionarios para que el programa social trabaje bien. En primer lugar, nosotros no estuvimos nunca de acuerdo en la creación del Ministerio de la Inclusión Social porque a través del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social se venían implementando algunos programas sociales y que además, si así lo quería este gobierno, podía ampliar los programas sociales y mejorarlos. ¿Qué cosa ha hecho este gobierno? Ha hecho un aparato solo para la señora ministra y la señora presidenta o la señora primera dama para que manejen juntas el ministerio, eso no cabe ninguna duda. Y a través de ese poderoso ministerio que concentra la mayor cantidad de programas sociales y además el presupuesto, han aumentado ahora los sueldos, las cabezas de los programas sociales, lo manejan hoy algunos funcionarios que ganan más de 25 mil soles, es decir, más que los congresistas, más que el presidente del jurado, es decir, más que cualquiera ganan efectivamente los gerentes de estos programas sociales. Ahora, ¿dan resultado el pagarle más para que sean más efectivos? Bueno, no creemos que necesariamente sea eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este gobierno no ha convocado a buenos técnicos, no ha convocado a buenos profesionales. ¿A quiénes ha convocado? ¿Para quiénes quieren aumentarle el sueldo? ¿A la señora Paiva, que es la cuñada del señor Humala? ¿A quiénes queremos aumentarle el sueldo? ¿A la prima de la señora Nadine, que fue madrina de matrimonio? ¿A la señora que le pusieron de embajador en Francia? O sea, ¿a quiénes le queremos aumentar? Tenemos ministros que tienen una buena remuneración. Hoy los ministros no gastan lo que tienen que gastar. La población está esperando sus obras y el ministerio tiene 50 o 60 por ciento. Ya estamos cerrando octubre y no hay un gasto del presupuesto adecuadamente. Entonces, indudablemente que yo no vería bien, primero, obviamente las declaraciones de Toledo, que creo que no sería el más adecuado para darle consejos al presidente Humala. Cecilia, a mí, en parte de las declaraciones, lo que me llama la atención es esto de traer profesionales de afuera, lo que dice Toledo. Porque también lo mencionó ayer con respecto al indulto, dijo que también los médicos que deberían traer también deberían ser de afuera para que también den sus opiniones médicos calificados para que contribuyan en la evaluación del expresidente Fujimori, en la evaluación médica. ¿Crees tú, como funcionaria del Estado, que ha sido en reiteradas oportunidades, que es un tema específicamente de sueldos, el que no se contraten a gente idónea para estos cargos? ¿O es más grande que ese problema? Por supuesto que sí, yo acá estoy en absoluta oposición a lo que ha dicho el congresista Spadaro. Yo entré a trabajar al Estado en la época del gobierno del presidente Fujimori y entré a trabajar al Estado porque el Estado pagaba sueldos de mercado. Si no, yo no hubiera entrado a trabajar al Estado. Definitivamente, el presidente Fujimori, una de las cosas que hizo mejor fue atraer al Estado a profesionales que no hubieran venido al Estado. No es que solamente vengas al Estado por plata, pero sí vienes y te quedas y trabajas tranquilo y aprendes y te desarrollas en el Estado, que para mí es un trabajo maravilloso, porque puedes pagar tus cuentas, ¿ok? Y porque tienes un camino al cual tú vas a ascender y donde vas a llegar. Y como en cualquier trabajo, cada vez tú comienzas de joven, de ahí te casas, tienes tus hijos, tienes mayores necesidades y el gobierno te permitía vivir. No te ibas a enriquecer jamás, ¿no? Además, era la época de la cédula viva, con lo cual no tenías AFT, no tenías vacaciones, no tenías seguridad social, no tenías nada, pero tenías un sueldo decente. Pero yo creo que... ¿Debe ser competitivo con el sector privado? No, a ver, los sueldos del Estado nunca han sido competitivos con el sector privado, porque el sector privado ha seguido creciendo, creciendo, creciendo. Pero sí eran unos sueldos absolutamente decentes que le permitían a cualquier funcionario que tenía cariño por el Estado y que le gustaba la función pública, como era mi caso, y el de muchos más, seguir trabajando con el Estado. Y eso lo hizo Fujimori. Lo mantuvo Toledo, lo mantuvo Paniagua, lo mantuvo Toledo, y lo deshizo Alan García. Y yo sí creo que el problema de este gobierno, el problema fundamental, es la falta de gerencia. El hecho de que no ejecutes presupuesto es que no tienes gente capacitada para hacerlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y no es porque los funcionarios públicos de hoy no sean buenos, es que en un país como el Perú, donde tenías toda esta capa de funcionarios que tú entrenaste, el Estado peruano gastó en mí fortunas en mandarme a estudiar a las mejores universidades del mundo, en capacitarme. ¿Para qué? Para que yo después me vaya a la calle y como yo, muchísimos funcionarios. Y los que te pudiste ir a la calle, al principio te fuiste a la calle y la calle pagaba mucho más. Y ahora lo que no puedes es atraer funcionarios. Y no es verdad que la gente del MIGIS, o sea, el MIGIS es un ministerio no podemos ser injustos. El MIGIS es un ministerio que está recién formado, tiene un año, un año y un poquito. Acaba de cumplir un año más, por eso he hecho la Semana de la Inclusión para celebrar el año el ministerio. Pero aparte de eso, yo creo que sí, pudiste fusionar MIGIS con mujer, porque hay uno de los ministerios que te está sobrando desafortunadamente, pero aparentemente este es el esquema que para mí es criticable por el cual decidieron. Pero definitivamente tú necesitas bien pagados porque si no, no puedes atraer funcionarios idóneos. Y lo que falta en el Perú ahorita, Gerencia, no falta plata. Hace muchos años que no estamos en esta situación. Bien, vamos a una nueva pausa aquí en las 5 de las 7 y volvemos a... Los invitados hoy en las 5 de las 7 son el congresista Pedro Espadaro y Cecilia Blume que generalmente está con nosotros los días martes. Así que nuevamente está hoy con nosotros. Vamos a conocer la información que vamos a analizar y es las declaraciones de la primera dama Nadine Heredia respecto al lanzamiento de su canal en YouTube. Como ustedes recordarán los que nos vieron ayer pues anunciamos que lo que Nadine Heredia había justamente vale la redundancia anunciado el lanzamiento de un canal a través del cual ella va a poder promocionar según mencionan las diferentes obras sociales entre otras que realiza el gobierno. Pero vamos a escuchar sus declaraciones. Estamos en una iniciativa muy importante y no voy a hacer ningún tipo de declaración que no sea de eso. En todo caso esta iniciativa también será promocionada a través de su nuevo canal de YouTube. Lo van a ver ahí porque creo que es importante que la ciudadanía conozca con transparencia lo que están haciendo las personas que tenemos una vida pública y como todos ustedes saben cualquiera de ustedes puede tener una presencia en YouTube. Es gratis es sencillo de hacerlo y la verdad es que me ha sorprendido bastante que muchos de los usuarios que se han subido digamos al canal sean del extranjero es decir peruanos que no tienen acceso muchas veces a los canales de televisión peruanos y entonces es un mecanismo que es importante para la transparencia. ¿Cómo toma que algunas personas justamente critiquen o adviertan una intencionalidad política en este canal que usted ha creado? Yo creo que es importante seguir trabajando mirar adelante como digo dejarnos de dejarnos de ser un país de confrontaciones y trabajar juntos en objetivos comunes como estos. La primera dama está aquí promocionando un programa de Perú Vive Bien que es para la lucha contra la desnutrición infantil cuando termina esta ceremonia los periodistas se le acercan y es la primera parte de las declaraciones que ustedes escuchan cuando los periodistas le preguntan la primera dama respecto a los videos difundidos en los que se ve Antauro Humala pues saliendo el día de Navidad o el día de Año Nuevo y no convaleciente como supuestamente había sido el caso por el cual salió del penal en donde está recluido. La primera dama se excusa de declaraciones y dice que no va a hablar de nada más salvo de lo de Perú Vive Bien pero termina refiriéndose a esto que como les hemos comentado es lo del lanzamiento de su canal YouTube en la que ella menciona pues que va a ser transparente que no se trata de un tema de promoción política pero lo cierto Cecilia es que así no se trate de eso pues lo más probable es que termine siendo eso un lugar donde ella pues prueba promocionar las obras políticas del gobierno ¿te parece válido? A ver primero que nada ahora vivimos en un mundo o de exhibicionistas o de bolleristas ¿no? porque tú dependiendo de donde estés uno pues colga toda su vida en Facebook y los otros lo miran ¿no? entonces realmente es absolutamente cierto que YouTube cualquiera puede hacer un videito y subirlo a YouTube eso es absolutamente cierto es gratis es sencillo todo pero a mí me llama la atención una parte de las declaraciones de la primera dama que son que que es que la ciudadanía conozca con transparencia los que semos las personas que tenemos una vida pública y no las personas normales sino las que tenemos una vida pública por lo tanto ella está aceptando que ella tiene una vida pública y esa vida pública no se limita a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en una primera dama es más yo me he dicho anteriormente y lo reitero acá estamos frente a un fenómeno que no teníamos y que creo que legalmente nunca hemos este contemplado que es tener una pareja presidencial o sea y así se les llama y eso son o sea no tapemos el sol con un dedo la señora Nadine Heredia trabaja al igual que su esposo probablemente en cosas de niñez trabaja da opiniones políticas se expresa y sale en actos absolutamente oficiales sale con los ministros de estado se refiere a ellos como sus ministros y no es en una única vez los ministros la esperan la escoltan así me lo han comentado el otro día en una función pública donde los ministros la esperaban para escoltarla entonces ella es tratada con honores presidenciales y no de primera dama que acompaña a su esposo y que se dedica a las cosas de la niñez o sea no tapemos el sol con un dedo esto está sucediendo y obviamente este canal es una manera en que ella se puede expresar porque el estado peruano no le puede pagar a ella publicidad porque realmente son fondos públicos ¿qué es lo que está haciendo? está pagándole las cosas públicas que son cosas de estado en las cuales ella va en representación supuestamente de su esposo a inaugurar pero la señora habla de absolutamente todo y da declaraciones absolutamente todo de todos los temas políticos entonces no es una persona como era la señora Nores o como era incluso la señora Carr que se iba en otros temas también pero que no le ponían no era tan partícipe de las cosas como es la señora Heredia es más el señor Humala su esposo el presidente es bien callado entonces acá el contraste es mucho mayor y esto perdón y con esto a cabo es una realidad congresista bien bueno coincidir por supuesto con Cecilia hay algo que quiero resaltar la señora ha dicho que efectivamente tiene que mostrarse los actos transparentes de la vida pública ella no es funcionaria pública y creo que debemos todos hacer un ejercicio por el bien de este gobierno incluirla dentro de los funcionarios públicos y así por supuesto puede ser fiscalizada por el gobierno puede ser fiscalizada por el congreso y por los entes respectivos que tenga una labor pública que tenga una función pública pero no escondidas como lamentablemente hoy ocurre despacha como el primer ministro lleva a los ministros y los hace posar para las cámaras y le dice tú acá tú allá tú acá y les da órdenes a los ministros y eso no podemos tampoco ocultarlo sin tener una función los congresistas claro bueno los congresistas de su bancada ese finable ese finable congresista no se tendría que cambiar la ley por supuesto o sea tendríamos que hacer una modificación para que la figura de la primera dama y ahí sí perdóname Cecilia no coincidir contigo no hemos elegido una pareja presidencial hemos elegido la figura presidencial como estipula la constitución y es que eso no se está respetando el presidente está siendo opacado por la primera dama y yo no sé honestamente si le hace bien o le hace mal usted sería de acuerdo en cambiar esta ley o sea en cambiarla y darle la facilidad para que la primera dama haga una función pública concreta que sea primero funcionaria pública fiscalizada con presupuesto del estado y que indudablemente podamos observar todos con transparencia el manejo de su función pero que sea inmediatamente auditada fiscalizada por los órganos del gobierno indudablemente o sea yo sí creo que no podemos seguir escondiendo pues tras bambalinas lo que es obvio la señora maneja al gabinete maneja a sus congresistas maneja una serie de temas y la señora está utilizando recursos del estado porque no nos vengan a decir pues que el utilizar esta forma porque además ya estamos acostumbrados de que el gobierno solamente utilice twitter para gobernar el país pero este tema de youtube no es un tema que ahora lo quieren camuflar la señora va a grandes manifestaciones y está ella con el canal del estado filmando cada una de sus intervenciones no a la ministra ayer la ministra Tribel le ha tenido que reconocer que invita a la primera dama porque es a la más prensa que el mismo ministerio entonces indudablemente que aquí lo que se está buscando es un figuretismo indudablemente la primera dama una sobre expresión y que duda cabe quiere preparar un camino para el 2016 pero eso lamentablemente no es posible porque no lo contemplan así las normas la parte que me quedó a mi digamos dando vueltas reverberando de sus declaraciones es cuando ella después de que se le pregunta por este canal dando por implícitas las críticas que se plantearon ayer en el sentido de que esto era propaganda política dijo dejemos de ser un país de confrontaciones es decir quiere la ostentación de la función pública entre comillas pero no las críticas porque a eso va con lo de confrontaciones me imagino quien hace función pública está sujeto a críticas y por supuesto a felicitaciones ese duda cabe pero tenemos que pasar al último tema de esta noche que tiene que ver con el tercer debate presidencial que tuvo lugar para los presidenciales de Estados Unidos que tuvo lugar ayer por la noche y donde una encuesta realizada por CNN entre evidentemente electores que participarán del proceso que se va a realizar en noviembre en Estados Unidos opinaron en un 48% que el triunfador de ese debate había sido Barack Obama a quien ya se había dado por este mismo mecanismo como triunfador del segundo debate en el primero en cambio se dio por triunfador a Mitt Romney y solamente un 40% de los encuestados se inclinó por una victoria de Mitt Romney candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos ¿tú viste el debate Cecilia o no? no no lo vi pero a ver pero ya la suerte está echada a ver yo siempre he pensado que Obama iba a ganar y eso para mí era clarísimo ahora bien si hay que hay una cosa que si me parecería importante observar que es que las encuestas en este caso como el voto es voluntario en Estados Unidos son menos representativas en las que vos pude son menos representativas exacto pero yo si creo que Obama va a ganar y creo que Romney se ha ido apagando conforme han ido han ido a ir transcurriendo el debate presidencial realmente para mí como te digo no es ni siquiera debatible que estas elecciones sean así ¿no? Congresista bueno indudablemente creemos que efectivamente el presidente Obama iba a reelegirse creo que en los últimos años de la historia de Estados Unidos siempre un presidente ha sido reelecto en este caso indudablemente los republicanos han querido repuntar han querido obtener mayor cantidad de electores es decir pero me parece que si ya la suerte de Romney está echada no van a lograr conseguir los votos que solicita el colegio electoral que solicitan 270 para ser elegido presidente creo que los estados fundamentales van a ser Florida y en algún caso Virginia ¿no es cierto? que son los que más peso tienen obvio también los que más peso tienen dentro de este comité electoral o colegio electoral y creo que efectivamente la suerte de Romney está echada y que Obama debería reelecto nuevamente como presidente de Estados Unidos pero esta presunción de que de victoria de Obama se debe a una fortaleza del actual presidente o a una debilidad de la candidatura de Romney yo creo que una debilidad de la candidatura de Romney ¿por qué? o sea Obama no es un presidente fuerte o sea Obama no ha sido lo que se ha esperado pero Romney no es un buen candidato y además ha ido cayendo 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 y ha ido metiendo una pata en varios debates y en varias declaraciones y realmente digamos ¿varias declaraciones de qué tipo discriminatorias a eso te refieres? ha hecho un montón de declaraciones desafortunadas y además lo que tiene acá es que le está ganando por Wokover prácticamente Obama porque Romney no es que haya estos debates donde haya ganado con tanto además sino que ha tenido muchas declaraciones desafortunadas y ahora todo el apoyo lo tiene Obama la declaraciones sobre los beneficios pero además Obama creo que ha tenido temas importantes que eso ha sido receptado sobre todo por los latinos ver a un presidente ingresar a una hamburguesería en los Estados Unidos sentarse como cualquier ciudadano lógicamente la figura presidencial para ellos es bastante lejana y verlo a él en las calles caminando siempre lo ha hecho sí claro creo que el estar más cerca de la población le va a hacer un buen resultado para Obama en las próximas elecciones a pesar de que sí hay una crisis indudablemente económica en los Estados Unidos creo que se va a reelegir no ha sido el mejor candidato para los republicanos Romney por un lado la circunstancia de que sea mormón no expresa digamos para un partido en el que la religión resulta un ingrediente tan importante y para un país donde la religión no es último exacto los americanos son religiosísimos así es no expresa digamos una mayoría pero y eso suele coincidir más con cosas que ocurren en el partido demócrata recordamos que Kennedy era católico y no era un wasp clásico como se habría habrían sido la mayoría de los otros la figura de Hillary también le hace muy bien a Obama no no no